Las soletas y miradores coloridos y escalinatas que cuentan historias adornadas con los rostros de sus vecinos. Así es el toctiuco del presente, gracias a sus vecinos, que junto a la agrupación Muta se organizaron para brindar una nueva imagen a su barrio. Activando nuestro sector que tenemos en la parte alta, que está ubicada La Chorrera, que es una fuente de agua natural que proveía más antes a todo equipo. Es que mi comunidad quiere dejar de ser considerada zona roja y pasar a ser una zona turística. Nosotros hemos intercambiado, por ejemplo, proyectos de arquitectura con proyectos urbanísticos para que nosotros podamos también tener una mejora en nuestra calidad de vida. Pero esta tarea no ha sido fácil. Los robos son constantes, lo que ahuyenta a los visitantes. A esto se suma la basura en algunos parques. Hay gente que vende droga, pero nosotros no damos motivo, andamos, salimos, entramos, no. Entonces era una maravilla de vivir, aunque sea así a gatas, pero vivíamos felices. La falta de un transporte interconectado hace que la movilidad se complique. Porque nosotros somos mucha gente aquí y tenemos que coger dos y tres transportes para poder llegar a cualquier sitio de la ciudad. Es por eso que mi comunidad, a través de un cabildo ciudadano, trabaja en constantes mesas de trabajo para junto a la policía buscar soluciones viables para seguir cambiando la imagen de este tradicional barrio quiteño que alberga a 23 mil habitantes. Fernanda Ceballos, 24 horas.